Miki sí, Miki sí, vale. Bueno, pero es que la gente como Miki o como Cristóbal Toro están hechos de una pasta especial. ¿Miki Cristóbal Toro? ¿Por qué relaciono yo? Bueno, es igual, bueno, da igual. Cristóbal Toro, ¿quién es Cristóbal Toro? El especialista del caso Malaya en el programa Por la Mañana, de Televisión Española. Tengo los pulmones más pequeños de la... bueno, de lo que puedo hablar. Sí, ¿verdad? Bueno, te cuento. Ayer a primera hora nos contaba en exclusiva que Julián Muñoz iba a salir pronto de la cárcel. Mira. Miguel Ángel Torres se está planteando que una vez que abra parte del secreto del sumario que corresponde tanto a Maite Saldívar como a él, qué va a suceder en estos días, en ese momento Julián va a tener la libertad condicional, ¿eh? O sea, que no está muy lejos, va a tener la condicional con una fianza alta. Y es muy posible que tenga una libertad condicional bajo fianza en poco tiempo, ¿eh? Mi Cristóbal Toro es un tío que habla como los videntes, en plan, bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver. Vaya, vaya, vaya. El cuatro de copas, ¿eh? Bueno, es muy posible que tenga una libertad bajo fianza en poco tiempo, ¿eh? Muy posible. Con las cartas no se bromea, Ángel. ¿Perdona? Que con las cartas no se bromea. A menos que quieras enfadar a los dioses, claro. ¿Tú quieres enfadar a los dioses? No. ¿No? Pues mandaréis un beso. A los... a los dioses. ¿Que mandes un beso a los dioses? Un beso para los dioses. Vale, ¿y ahora ofrecerles un sacrificio? ¿Eh? ¿Que les ofrezcas un sacrificio, Ángel? Ofrecerles tu sangre. ¿Que les ofrezca mi sangre? ¡Es broma! ¡Qué tonto! Mira, esto es para los dioses. ¡Ay, qué tonto! Podemos pasar a adorar al odio en un momento. Bueno, te cuento más cosas de Cristóbal Toro. Cristóbal Toro, experto del caso Malaya, en el programa Por la Mañana. Bueno, pues después de dar la exclusiva en Por la Mañana, se fue al programa de Emma García. Se fue a tu lado, ¿sí? En calidad, eso sí, de experto del caso Malaya. También a dar una exclusiva. La misma, la misma que ya había dado horas antes. Mira. Me dejáis que os diga una cosita, que es para nosotros, para todos en exclusiva, de fuentes judiciales, de esas que vosotros sabéis que yo me nutro, os puedo asegurar que aproximadamente, aproximadamente, en 15, 20 días, a Julián, por el tema Malaya, le van a conceder la libertad bajo fianza. Se va a ir a casa de Maite Faldiva. Sí, hombre. A ver, a ver, a ver. Dice, no, como si le conocieran, ahí lo han pillado. Eh, Cristóbal, te digo una cosa. Si vas a ir por todas las cadenas contando lo mismo, yo de ti me inventaría un hermano gemelo. Eso como plan. Así cuando te digan, pero hombre, Cristóbal, eso ya lo has contado, puedes decir, habrá sido mi hermano Bartolo. Yo, ¿no veis? Si somos dos, ¿no veis que yo llevo chaqueta y él no? Es un poco como banderas en Too Much. No, bueno, más que como banderas, es un poco Juanito Navarro. Juanito Navarro. Yo, una vez, como tenía el pelo largo, me inventé que tenía una hermana. Lo típico de guay, ¿no? Aquello de con el pelo recogido irás una y con el pelo suelto otra, ¿no? ¡Claro! Pero ¿cómo no se me ocurrió ese sistema? ¡Ay, qué rabia! Con lo que me ha dado ese sistema, me lo... Podría haber cambiado una y otra vez más rápido. ¿Cuál, cuál, cuál, el... Joder, ¿cuál fue tu sistema de cambiar de hermana? Pues que con el pelo largo era una y con el pelo cortado era otra. Pero claro, tuve que esperar tres años para poder ser la otra con el pelo largo otra vez. ¿Por qué me recuerdo tanto a Luisma cuando hago estas cosas? Sí, 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 es un poco eso. Es un poco... Esto copiado, copiamos el programa de Estados Unidos, tú copias a Luisma, somos una pandilla de taraos. Bueno, seguimos, seguimos. De todos modos, el rollo este de adivinar cuándo saldrá, cómo si saldrá, si no saldrá, es algo que de novedoso tiene poco, ¿vale? Sobre todo porque hace tiempo ya jugaban a vaticinar cuándo saldría. Incluso Carmele lo hacía, mira. A mí me dicen que hacia finales de este mes lo más seguro es que él salga y que se vaya a vivir a la casa de la pera, es decir, a la casa de la señora que canta. A finales de marzo, en la casa de la pera. Sí. Pues nos parece que estamos a mediados de abril y Julián sigue en la casa de los barrotes, pero bueno. Sí, está todavía... Yo creo que la técnica... Tú tienes una casa grande y la llamas la casa de la pera. Te gastas una millonada para ponerle pera de nombre, ole tus huevos. Bueno, en fin. Yo creo que la técnica de vaticinar... Es mejor que la casa de las peras. La casa de las peras, sí. Pero peor. Yo creo que la técnica es decir una fecha y ya está. O sea, que la gente... ¡Dios, cómo pita esto! Bueno, y si luego cambias la fecha, pues no pasa nada. Si no me crees, de hecho, tengo un vídeo donde se ve que Cristóbal... Me he ido atrasando. Bueno, donde se ve que Cristóbal salió hace unos meses en el programa por la mañana diciendo que Julián saldría de prisión en julio. Mira. Solicitará el tercer grado. Y en base a eso, pues tres meses más tendrá que estar cumpliendo condena normal. Si son 18 meses, cuando se cumplió el año va a poder salir a casa, comer, hasta con su novia o con quien quiera. Es decir, que sería el mes de julio. ¿Cuánto se cumplió el año en el mes de julio? El mes de julio, a finales de julio. Aproximadamente por ahí es cuando habrá que revisarse, sí. Bueno, pues yo creo que la verdadera exclusiva es Cristóbal, Toro y sus fuentes no tienen ni zorra idea de cuándo sale Julián. Esa es un poco la exclusiva. Oye, ¿nosotros tenemos fuentes? No, fuentes no. Fuentes no tenemos. Que sí. Si queréis, he pensado que yo como estoy así más libre y eso, pues si queréis puedo ser yo la fuente. Vale, qué guay. Mira, tenemos fuentes como en otros programas. Vale, vale, vale. Basta, basta, Pepe. Está bien. ¿Tenían más? Nada. Nada, que tenemos micros y va con la corriente. Vete, vete. No queremos sangre. Vale. Pues nada. Gracias. Más temas, más temas, más temas. Más temas, más temas. Otro tema que está ahí candente, candente. Belén Esteban y Rosa Benito. Están ahí discutiendo cada dos por tres. Resulta que el hermano de Rocío, Amador, Amador Moedano, era hasta hace poco el representante de Belén Esteban. ¿Belén Esteban tenía representante? Hombre, claro, por supuesto que tenía representante. Alguien tiene que encargarse de organizar los conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York. Ahí, pues vas a salir de Madonna. Bueno, pues la cuestión es que Belén y Amador han roto, ¿vale? Lo que pasa es que más que un artista y su representante parece una ruptura de novios. Entonces, por si no hubiera bastante lío ya en toda esta historia, ahí está Mariñas para liar las cositas un poquito más. Mira lo que contaba ayer en el programa de la antena. Mira. Y ya que Rosa Benito se ha convertido en el lucero del alba más clara que nadie, ojalá algún día cuente por qué Rocío Jurado obligó a Amador Moedano a casarse con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? A mañana más. Mañana más. Yo ahora me tengo que ir. Bueno, pues Mariñas ha contado que Rocío Jurado obligó a su hermano a casarse con Rosa Benito. ¿Te queda claro, no? Bueno, pues si hay una persona a la que no me quedó tan claro es el tipo que tiene que poner los rotulitos en el programa de la antena. Evidentemente, si yo soy el tipo que pone los rótulos, pues en cuanto Mariñas dice, yo sé que no sé qué, yo digo, hostia, lo que está diciendo lo voy a teclear aquí. No, bueno, pues no, el programa en ese momento nadie puso nada, el programa siguió y al cabo del rato, mientras la gente estaba hablando ya de otra cosa que no tenía nada que ver, apareció este rótulo. Mira, ya verás. Vamos a ver el rotulito, ¿ves? Mariñas. Mañana contaré quién obligó a casarse a Amador Moedano. ¿Qué te parece? Minutos después ya. Bueno, es que, a ver, todos somos humanos, Ángel, a lo mejor, a lo mejor es que el que pone los rótulos tuvo que ir al baño o le llamaron para darle una mala noticia. Pues estaba tocando los huevos, también puede ser, que puede ser, no lo descartes, ¿eh? Ay, espera un momento, espera, que es que ha llegado la hora de presentar a Miki Nadal. Dentro cabecera. Soy el que más sale en televisión del mundo. Hola, Miki. Hola. ¿Qué tal? Ay, ¿qué tal? Oye, Patricia, ¿habéis cambiado las sillas aquí o algo? La Virgen, es que se está incómoda ahora, yo no sé. No, Miki, es que estás encima de Ángel Martín. No jodas. Oye, coño, perdona, es que no te había visto. Perdona. Perdona, tío, cuando se os ocurra una manera más humillante de hacerme salir, me avisáis. ¿Más? Venga, vale, pues si estáis fuera y luego es que por un rato te llamamos. Bueno. Bueno, Patricia, como te dije ayer, vamos a repasar los grandes momentos de la televisión. Bueno, y hoy vamos a empezar con el programa Cambio Radical. Ah, ¿y el programa ese en el que cogen a un señor feo, le operan y le convierten en un señor feo operado? El mismo, el mismo. Bueno, pero conviene advertir a los espectadores que no es que Antena 3 haya fichado a la Virgen de Lourdes para obrar milagros. No, no, los responsables de Cambio Radical son humanos y como tales cometen errores. Mira. Ella es la mujer que hace un ratito teníamos oportunidad de ver cómo nadaba entre tiburones, lo que quiere decir que es valiente, que es una mujer segura de sí misma. Es esto que a veces decimos de, es muy hecha pa'lante, solo tenía un problema, un telón de Aquiles, un telón de Aquiles, su nariz. Ella, o sea, que le cambiaron su telón de Aquiles, ¿no? Bueno, sí. Bueno, yo creo que más bien solo se lo levantaron así, el telón, como al arrocito, ¿eh? Así. Bueno, esto era lo que en el mundillo de la tele se llama una pifida mental en todas reglas.